¡Oh! ¡Oh! Caballeros no más, tengo que alejarme de ti Caballeros no más, tengo que alejarme de ti Y porque eres interesado, te gusta ser mantenido Y eso no me gusta a mí, y eso no me gusta a mí Caballeros no más, tengo que olvidarme de ti Caballeros no más, tengo que olvidarme de ti Y eres gente de mi casa, incluido con mi lote Y eso no te puedo dar, y eso no te puedo dar Caballeros no más, Cholito, tengo que olvidarte Porque eres interesado, y nada te voy a dar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! Caballeros no más, yo te pongo a punto final Caballeros no más, yo te pongo a punto final Quieres que te dé mi moto, mi carro 4x4 Y eso no te voy a dar, y nada te voy a dar Salas en la calle muy disfrazado como una ovejita Cuidado que eres lobo viejo Cuidado que eres lobo viejo Juegas con las gordas, juegas con las placas Diciendo que eres solterito Con las chivositas, con las quinceañeras Te cree reina en estas mujeres Juegas con las gordas, juegas con las placas Diciendo que eres solterito Con las chivositas, con las quinceañeras Te cree reina en estas mujeres Y para las trece provincias de Cajamarca Juegas con las bordas, juegas con las placas Diciendo que eres solterito Con las chibolitas, con las quinceañeras Dejere de las mujeres Juegas con las bordas, juegas con las placas Diciendo que eres solterito Con las chibolitas, con las quinceañeras Dejere de las mujeres ¡Ay, ay, Cholito! Hoy, mañana, ¿cuándo será? El tiempo se llegará ¡Eh, eh, 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 tanto! Hoy, mañana, ¿cuándo será? Pero el día sí ha de llegar Que me vaya con otro amor Y a ti solo te de dejar Hoy, mañana, ¿cuándo será? Pero el día sí ha de llegar Que me vaya con otro amor Y a ti solo te de dejar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es así! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Jódete corazón Friégate corazón Ya te engañaron ¿Qué vas a hacer? Jódete corazón Friégate corazón Te lastimaron No hay nada que hacer Jódete corazón Friégate corazón Ya te engañaron No hay nada que hacer ¡Ay, no te juegues conmigo así! ¡Ay, no te juegues conmigo, no! El tiempo que te quería a ti Ahora mismo ya se acabó ¡Ay, no te juegues conmigo así! ¡Ay, no te juegues conmigo, no! El tiempo que te quería a ti Ahora mismo ya se acabó ¡Ay, ay, cholito! ¡Así se goza! ¡Con florcita de asociera! Y si es que tu corazóncito Piensa en mí Te prometo amor eterno Por Dios que sí Y si es que tu corazóncito Piensa en mí Y te prometo amor eterno Por Dios que sí ¡Es, es, 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 es! Ojitos negros de Capulí Si Dios lo quiera serás de mí Ojitos negros de Capulí Si Dios lo quiera serás de mí Ojitos negros de Capulí Si Dios lo quiera serás de mí Ojitos negros de Capulí Si Dios lo quiera serás de mí Y con esos violines Y con esos violines Richard Willy Vamos por más ¡Es, es, 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 eso! Solita quiero vivir Solita para gozar Soltera para amar Soltera para cantar Solita quiero vivir Solita para amar Soltera para gozar Soltera para cantar Solita quiero vivir Solita para divertirme Lo que sea ¡Eso sí! Si tú me quieres, Cholito Aquí estoy Si no me quieres, vidita Ya me voy Si tú me quieres, Cholito Aquí estoy Si no me quieres, vidita Ya me voy ¡Ey! 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 ¡ Música Música